Nacional Alberto Padilla de origen mexicano se exhiben desde hoy hasta finales de febrero a través de la Academia de Ciencias en Mercedes. La escuela ha aprovechado esta oportunidad para mostrar y educar los estudiantes. El talento de Alberto Padilla ha llegado ya a Francia y España, además de diferentes ciudades en los Estados Unidos. La comunidad del Valle por supuesto que está invitada a disfrutar sin ningún costo de estas pinturas en la Biblioteca de las Américas, localizada en el Expressway 83 y Nilla 2 West de Mercedes. Soy aquí del Valle, así que esto es traer un poquito de México a ellos, porque el pintor es de Guadalajara. Su arte para mí es internacional. Él ha estado en Francia, en Canadá, en Arizona, en todas partes del mundo ha estado y es traer un poquito de cultura para mis estudiantes. Aunque la exhibición es no solamente para los estudiantes de nuestras escuelas, sino también para el público. Todo el Valle, todo el público está invitado a venir a ver esta exposición. Bueno, una oportunidad más para disfrutar del talento mexicano aquí en nuestra región. Bien, es momento de conocer ahora a la mascota de la semana. ¡Gracias!